Muy buenas jugadores, bienvenidos a un capítulo más de Age of Empires 4, el sexto capítulo ya de esta campaña que estamos haciendo aquí es del Age of Empires y, sí, sí, una, tengo solo una porque ya sabéis, bueno, luego lo comentamos. El caso es que estamos aquí en el sexto capítulo de esta campaña tan divertida y tan chula y tan difícil que nos está costando en el nivel más sencillito de este juego, de Age of Empires 4. Y nada, vamos a comenzar sin más dilación, continuar con nuestra campaña que la tenemos por aquí, a ver lo que pasa. Preservar el derecho al trono de Matilda. Enric, el asedio de Wallingford, 1.153. Bueno, cada vez las intros son más cortas, hay que ver que al principio era una intros bastante más extensas, bueno, tampoco es que fuese súper larga. El asedio de Wallingford, la lucha por la corona de Matilda y Esteban dependería de lo que ocurriera en Wallingford. Si el ejército de Matilda lograba hacerse con el castillo podría reivindicar su derecho al trono. Muy bien, por aquí nos dice Walling, BMW. BMW. Pues nada, vamos a jugar a ver lo que nos encontramos. Muy bien. Sus fuerzas tendrían que proteger las murallas hasta que llegasen. Lo pusimos a nivel más fácil. Creo que lo pusimos otra vez a nivel fácil. Espero, porque si no, la vamos a liar. Vale, hay un edificio dañado. Usa un aldeano para repararlo. Pues venga. Este, ¿no? Ahí, a reparar. Y este que también está durmiendo, ahí a reparar. Me quedo un 2%, lo estoy gastando viéndote a ti. Soy más fiel. Gracias Paco. Gracias Paco. Dame un Waking Gone. Vale. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Esta gente se puede subir aquí arriba? Sí, sí, se suben. Pero es que esta gente ahí subía no hace nada. Porque no tienen flechas. A ver, Fletcher. A ver, ¿dónde tenemos los arqueros? ¿Era el F1? F1. Aquí. Galería de arcos. Y los vamos a poner estos aquí. Venga. Empezar a sacar arqueros, que es lo que necesitamos para proteger. Este es un caballero. La infantería se colocará en las murallas de piedra. Destruye los puestos avanzados. ¿Cuánto llegará el refuerzo? En 8 minutos. Ah, que hay que destruir eso. ¿Qué hago? Ya me estoy poniendo nervioso. Vamos, vamos para afuera, venga. Venga, vamos para afuera. Menos los arqueros que se van a quedar ahí a proteger. Ojo. Con la intención de apoderarse de Wallingford, las fuerzas del rey Esteban atacaron una vez más el castillo. Totalmente. Venga, esto está saliendo por ahí. Ojo, ojo, ojo. Vale, esta gente, a reparar. ¿Estos son lanceros o no? Sí, ¿no? Montar campamento. ¿Para qué quieren montar un campamento? Si pone que vienen refuerzos, ¿por qué ya están aquí? Ojo, que están ahí montando más cosas. Por favor, queréis echarle una mano. Y vosotros, aquí. ¡Atacker! Y estos ya han reparado eso. Esto yo no sé lo que es lo del campamento, pero ahí están en campamento. Ojo, que me he sacado al arquero. No, 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 arquero. Vosotros subid aquí, por favor. Estos son anárqueros. Vale, estos dos, ¿qué van a hacer? No sé qué hacer. Vamos a hacer una muralla de esto. O sea, una cosa de esto. Aquí fuera. Esperamos a ver si no me matan a los dos aldeanos por sacarlo ahí fuera a trabajar. Voy a saltarte el tutorial. Grande. Ojo, pero... Vamos a ver. No, vosotros ahí a atacar, que se nos lía. ¿Por qué ni a un sitio ni a otro? Espérate. Aquí tenemos algo para... ¿Esto qué es? Palacio del Rey. Pero esto no nos da vida, ¿no? Si nos metemos ahí. Ojo. Ojo, que me destruye esto, ¿eh? A ver. Las fuerzas del Rey Esteban atacaron de nuevo, con la esperanza de poder romper el majestuoso muro de... Esto es tan fácil, ¿no? Esto pinta mal, ¿eh? Destruye los puestos. Y no me he destruido ningún puerto. Ningún puesto, ¿eh? ¿Cómo vemos el nivel? Alerta. O sea, hemos muerto con todos los ejércitos, ¿eh? Tenemos recursos para sacar a gente, pero... Se están colando y todo. ¡Qué barbaridad! Pues, eh... ¿Cómo se han colado ahí dentro? El ejército de Matilda se mantuvo férreo ante el ataque. Bueno, férreo, regular. Y eliminaron a los soldados enemigos. Regular. Férreo, regular. Los puestos de los helados. Necesito hacer... Necesito hacer aquí gente, ¿eh? Mejorar esto también sería buena idea. Y recursos... Voy... Estoy limitado de recursos, ¿eh? El ejército de Matilda repelió el ataque. Y mantuvieron el poder sobre el castillo. Sí, pero si van a venir refuerzos. Se reúnen... Buena idea, sí, sí, totalmente. Ahí hemos... Aquí... Tenemos problemas, ¿eh? Vení aquí. Venir aquí porque vienen para acá. Y la vamos a tener. Estos dos arqueros no son muy inteligentes. Queréis subir aquí. Los matan. A ver, yo creo que la estrategia de ir poniendo ahí arquero... Creo que es buena idea. Esto vamos a mejorarlo también. Ya no hemos quedado sin recursos. Veremos, ¿eh? Como... Ah, bueno. Aquí también estamos cogiendo madera. Yo creo que deberíamos hacer más aldeanos... Para coger... Comida, 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 comida. Vamos a colocar aquí un par de aldeanos. Uno y dos. Y... Los que estamos... Los que están aquí durmiendo... ¿Dónde están? Reparar eso. Se me... Se me... Se me lía. Me lo lía, me lo lía. El ejército de Martínez repelió el ataque. Y mantuvieron el poder del cantor. Vamos. A ver si es verdad. Ahí. Uf. La torre a punto de caer, ¿eh? Yo no sé si... Mira, voy a sacar más gente aquí. A luchar. Este. Mitad del camino. Sé que nos gusta. Sé que nos gusta, pero... Lo que vamos a hacer aquí es que necesitamos comida. Y este es lo mismo. ¿Dónde está la gente que hemos mandado? No han ido, no han llegado ahí. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Nos hemos hecho la mano en la cabeza. Normal. ¿Qué necesitamos? Comida. Vamos a ir sacando de esta gente. Este. Aquí. Eso lo vamos a mejorar. Vale. Esto por aquí. Ojo, ojo. Que vienen por aquí. Yo no sé si hay que aguantar o qué es lo que hay que hacer. Es que como se metan aquí, verás, ¿eh? Creo que ahora estamos aguantando bien. Ojo, pero ¿por qué se suben a la torre? No lo entiendo. No entiendo por qué se suben a la torre. Porque está en la puerta abierta, entiendo, ¿no? Ojo, que por ahí vienen también. Vale, estos que están aquí, que son unos poquillos, que vengan aquí a echar una mano. Pronto llegará el refuerzo. Los refuerzos son para nosotros, entiendo, ¿no? Espero. Que no sean refuerzos enemigos. Las fuerzas de Matilda fueron informadas de que las tropas de Enrique se estaban acercando a Uolimpo. Rápidamente, las fuerzas combinadas de los dos ejércitos podrían inclinar la balanza a su favor. A ver, vosotros. Venís para acá. Adentro. Pasad para adentro, que hace frío. Vale, esta gente es aquí. Y esto hay que seguir sacando gente. Dime que esos refuerzos son míos, por favor. Ojo, que ahí se están preparando también. No, venís para afuera. A ver, vente tú, que sea un poco suicida, pero para ver lo que hay ahí. Porque no hemos salido de aquí, porque hice destruye. Bueno, defiende a Wallingford, lo estamos haciendo bien. Pero destruye no. ¿Esto es lo que hay que destruir? Esa torre. Ojo, guardando partida. Las tropas de refuerzo de Enrique consiguieron finalmente llegar a Wallingford. Aquí está. Vamos. Unidos bajo el estandarte de Matilda, los dos ejércitos estaban preparados para enfrentarse a las fuerzas de Esteban. Vamos por esto. Vamos por los primeros. Aquí. Ven. Que hemos llegado al límite. O sea, que tiene que morir gente. Ojo. Espera, espera, espera. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Que os están mermando. Ahí, ahí, machacar. Vale. Vamos a ir empezando con eso. Ojito que como me ataquen, estamos aquí bajo mínimo, ¿eh? Bueno, están los arqueros. Las fuerzas de Enrique y Matilda atacaron al ejército asediante y debilitaron su poder en el perímetro de Wallingford. Vale, vale. Crea más. Voy. Vale, aquí tenemos un... Una cosa de estas que viene estupendo para ir destruyendo cosas. La vamos a mandar para allá. Y casi que lo va a mandar a esta gente. No, detenernos. Sí, esta gente... ¿No había una tecla para proteger? Alojarnos. Ojo. Que vienen a atacarnos. Esto es mucho frente abierto, ¿eh? Venir para acá, venir para acá. Madre mía, me van a romper. Me van a romper esto antes de empezar. Se ha roto ya, ¿no? Por los pelos. Oh, qué guapo. No, 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 ahí no, ahí no. Que los mata los nuestros. Tú vete para allá, a ver si tienes suerte. Aquí viene gente. Esto, esto no va a servir para nada, pero bueno. Ahí, dale, dale, dale. Ole. ¿Dónde está nuestro ejército de refuerzo aquí? Venid para acá. Los tengo un poco... Suben las murallas del castillo porque llegan a las torres de asalto. Vale. Oye, esto, esto es muy malo. Estaba... O sea, fíjate lo que le está costando derribar eso. Déjalo, no, no, no da que tú ahí porque es que está costando la misma vida. Vale, esta gente venía aquí. Venga, vamos por partes. Solo hemos destruido uno. Vale, o sea, que lo que hay que destruir es esas cosillas de ahí. Veniros vosotros también para acá. La línea enemiga flaqueaba a medida que las fuerzas de Matilda atacaban al ejército enemigo y despejaban secciones sitiadas. Y vosotros... También os venís para acá. No me deja crear más gente, ¿eh? No me deja crear más gente porque estamos al máximo. Esta gente que yo no sé... Bueno, nada, vamos a mandar. Acá también. Me ha echa una mano. Ojo. Dale, 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 que se te escapa. Se te va. Para nada, tú para allá. Y vosotros, aquí a defender esto. Tengo un montonazo de gente. Tú también vas a atacar esto. Vosotros venid aquí. Y desde aquí atacáis. Bueno, igual, si nos queda nada para matarlo. Ahí lo tenemos. Vale. Fíjate, está aquí a la gente hasta parar. Sin hacer nada. ¿Este está atacando también? Esto está hecho, ¿eh? Lo hemos hecho bien. Gracias a los refuerzos, las cosas como son. Venga, vosotros a subir aquí. No vaya a ser que esto se tuerza. Y se nos conviene. Por lo menos que tengamos aquí un ejercitillo. Tenemos aquí un ejercitazo, no ejercitillo. Defendiendo nuestro asedio. Vosotros aquí, ¿qué hacéis? Ay, mira, tenemos oro. Coge tu oro. ¿No me deja coger el oro? No lo necesito. Venga, matala a ese. Este sí está ahí dándole. Es que tira super flechas, ¿no? Este sí deja coger oro. Ahí tenemos un oro. Aquí tenemos otro oro. Las fuerzas de Matilda superaron al enemigo. Y consiguieron salvar el perímetro del castillo. Vamos. Derrota la última oleada de ataque. O sea, que nos va a venir una oleada de ataque, ¿no? ¿No hay más oro por aquí? ¿Para coger? Aquí. Ojo, 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 ojo. Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. A ver. ¿Hay que parar a esta gente? Bueno, son pocos, son pocos. Son poquitos. No hay que temer. Esta gente para acá. Los arqueros. Estos mismos arqueros que tenemos aquí son... Yo creo que son hasta suficientes para repeler a esta gente que viene. Ojo, que aquí hay más gente. No más que tenemos un montón de gente. Estos ya son oleadas, ¿no? Yo no entiendo por qué se me suben a las torres. Venid a vosotros, Chucky, una mano. Y este... Pues yo que sé, entretene ahí. Este muchachillo. Vamos, derrota a la última oleada. Ganemos, ¿no? Las fuerzas conjuntas de Matilda y Enrique frustraron el asedio del rey Esteban al castillo estratégico de Wallingford. Después de más de una década de conflicto, la demanda al trono de Matilda seguía viva. ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Qué poco! Sí, se nota que está en un nivel ultra, ultra fácil. Pero bueno, es que si no, ya visteis en el segundo nivel lo que nos costó. Así que nada. Esto no sé si lo hemos visto. El asedio esto sí lo hemos visto y esto no en ningún vídeo. O sea que esto es simplemente más cosita. Hoy no hemos desbloqueado ningún vídeo. Bueno, se ha quedado cortito el episodio de hoy. Vamos a hacer una cosa. El próximo... Como sabéis, esto tiene varias campañas. O sea, varias campañas. Tenemos los normandos que estamos jugándolo aquí. Nos normandos nos quedan solo ya dos episodios. Cuando empecemos la guerra de los cien, vamos a empezarlo otra vez en el segundo nivel. A ver si nos cuesta un poquito más. Porque ha sido demasiado fácil. Las cosas como son. Me he puesto un poco nervioso. Pero ha sido demasiado fácil. Por lo menos empezamos la nueva campaña de la guerra de los cien años. Lo empezamos en el segundo nivel. Que veamos que nos volvemos a bajar. Vamos a hacer así. Así que nada, jugones. Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de Age of Empires. Que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y nada, lo de siempre. Que si os ha gustado el vídeo, que les de ya me gusta, suscribiros, seguirnos por las redes sociales. Dejadnos ahí en los comentarios cositas. Lo de siempre. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.